Hola, soy Roberto Gómez Bolaños y también soy el Chavo del Ocho. Eso, 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 eso. Yo nací en el febrero 21 de 1929. Yo tengo seis hijos llamados Roberto Gómez Fernández, Paulina, Teresa, Cecilia, Marcela y Graciela. En el 1968 me casé con Graciela Fernández y estuve con ella por 21 años. Me divorcié con ella y luego me casé con Florinda Mesa en el 2004. Mi padre se llama Francisco Gómez Bolaños Linares y mi madre se llama Elsa Bolaños Cacacho. Lo que me hizo famoso es cuando hice mis tres shows principales llamados Chespirito, Chavo del Ocho y Chapulín Colorado. Tres frases famosas que digo en el Chavo del Ocho es eso, eso, eso. Fue sin querer, queriendo. Y también... Bueno, pero no te enojes. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecina del Chavo! ¡Qué bonita vecindad! ¡No bailar de Dios en cabo! ¡Qué bonita vecindad! Mi nombre es... El Chavo Todo es mi ropa y su sentimiento tremendo A veces no... Me lavo Y agua atrás pero sin querer, queriendo Gracias por su atención. Y si quieren, cóprame una torta. ¡Suscríbete!